hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí transmitiendo en productora 69 y el día de hoy bueno pues estamos grabados porque resulta que estamos tomándonos el día dado el puente que hubo aquí en méxico por la revolución mexicana eso dicen que en realidad sabrá dios porque pero la pasamos bastante bastante bien desde el viernes hasta hoy así que bueno pues muy contentos de estar con ustedes y como pueden ver acompañado nada más ni nada menos que de felipe cruz el philip comentó mi philip muy bien york muchas gracias como de que quién sabe que pusieron la revolución y pero digo nomás inventar lo de los puentes bueno pues ya la revolución fue hace cuántos años y también en 1910 millones y la independencia de ochocientos diez y la del mayo no y la de francia no la de puebla la de puebla el 5 de febrero 5 de febrero de mayo y entonces cuando fue la de el mayo fue la de puebla en mayo fue la de pueblos y tú sígueme platicando a ver a un saber bueno el caso es de que pues aquí ya pasó el gran fin así que hicimos alguna choc y ver a eso sí pues ya sabes que te vas al black friday no digo tampoco que va a ser el otro el día el otro oye que se ponen allá medios intensos para que se avientan en eeuu la shopping si se avientan y todo aunque sea ya tijuana y nos cruzamos san diego tú pues ya está ahí hay un acto bien bueno así mira y ya sabes que ahora si tú como la constitución lo del 5 de febrero ay no te digo soy la historiadora disculpa te digo que no lo damos de muy muy y mira no 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 yo no asegure dije puedes no lo sé yo como la verdad para historiador quien sabe tal vez como fue hace tantos años lo de la historia ni me interesa ah pero aparte de todo yo me voy con lo de ahorita eras eras una chiquilla pero si ya andabas por ahí cuando es hacer bueno si ya andaba a este bailoteando empezaba de hecho empezaba a hacer a usar falta larga hoy andaba de que te tocó andar de abelita y si era de las soldaderas si les hacía de comer a los soldados de bebé soldada no 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 será cierto no con qué creen que quede de soldada mire les tengo que contar una cosa resulta que yo estaba tranquilamente este fin de semana en mi casita ha oído hacerlas yo pide del buen fin y todo lo que ustedes quieran haber acomodado todo muy a gusto cuando de repente no falta que nos manda un mensaje y una foto y me dicen cómo ves bueno entonces abro la foto ya cuando me dicen cómo ves ya sabes la curiosidad mato al gato al agarro de la foto la gata bajo la lluvia y que resulta que era una foto de eduardo capetillo se veía bien cuando saben timbiriche se veía y todavía se ve bien bueno pero digo o sea era como un niño bonito no en esa época no era es más bonito su hijo que él era muy varonil y luego con ese pelo en el pecho ay gorda pues así cantaba no tú te ves tan rara cantando y yo en viví no tú en sasha tú te acuerdas que salía en ese vídeo salía sasha mariana garza y alex y alex eran las tres que salían con sus vestidos te acuerdas y luego te mandaron la foto de eduardo andando en la caballeriza o qué pues algo así como como emburro ahora como emburro miren híjole no se las pueden ser la canción no les voy a enseñar una parte siempre siempre miren esta parte así del éxito mira está guapo no está guapo trae su chamarra está de vaquero la traía se abierta enseñando peluche en el estuche que está bien peludote pero resulta que abajo viene sus pernitas abiertas pero los calzones en las rodillas philip las bragas se ha bajado las bragas porque así sobre barro porque resulta que dicen que andaba trepado en el caballo y entonces cuando se basa en la toro se le atoró en la de la silla y que le bajan las bragas y entonces hagan de cuenta les voy a describir tiene una manita puesta aquí en la pierna derecha y muchos pelitos y luego acá la otra tiene muchos pelitos y luego tiene más pelos pero muchos verdad mira philip pues yo pensé que la parte del caballo todavía y luego tiene una venota larga larga así que recorre todo su escultura el cuerpo torso no pero bien grandota oigan pero sin este sin circo bueno pero se ve que ya cuando esté cuando es necesario el pellejo desaparece o sea se acomoda se baja pues así está entonces yo cuando vi esto dije no pues ya entiendo a la vivi cómo no iba a salir panzona a los 15 y luego cómo no iba a tener 25 años de matrimonio feliz no cuantos cuantos ay pues sí porque le encanta obvio bueno pero pero a ver si pues si tuviéramos una foto de vivi así como este eduardo estaría exactamente igual tuviéramos una foto de vivi así como está eduardo entonces sería vivi con antena oye que la otra vez le preguntaron a vivi que si se acordaba de cuando salía con sus chorcitos se acuerdan que una vez les pusimos una foto de cómo se le veía todo que se le metía también y está bien se iba bajando del caballo de hecho y dijo vivida pues ya no me los pondría ahorita pero me acuerdo y me da mucho gusto recordar esas épocas en donde yo salía bien sexy bien cachondo y pues sí debe ser ay pues cómo no se lo pone ahorita que se ve súper bien tiene pues así salió de shortcito ahí en la de chicago no ah no pero es que antes eran micro shorts ahorita en chicago ya no sale tan ay ya cinco centímetros más tú bueno pero ahí es lo mismo cinco son cinco a cinco hacen la diferencia aquí sí o no no bueno yo cuando vio eduardo dije no pues sí con razón ya quiero ser viví por eso mamá me amame sin temor a alguno no me veas como estrella se ha cerrado el telón acaricia me tonto siente mi corazón y sólo tomame a mamá y saldría corriendo eduardo yo creo bueno y que le cantaría a eduardo la de lentes la pasada de moda la aburrida intelectual la que prefiere una biblioteca una discoteca es la que me conquistó la que todos tachan de fea hola a quien se la dedicaron bueno pero no era la de lentes la pasada de moda cuesta media fritarán no el paso y lo que pasa es que si te grabó las ex muy sex don alejandro acá fue la mejor cara la mejor cara de la línea era bonita división pero no bonita tiene que hacerse así no hubiera tenido ese cuerpazo si hubiera tenido tu cuerpo sería un monstruito así bonita a ver ponga pongamos una foto mira ya hay una de viví pero en la misma edad bueno el caso es de que yo estaba feliz de la vida pues por estar viendo esto que dije tremendo pero de repente algún acercamiento pues para ver más de cerca no todo el numerito todo y resulta que me encuentro que tiene un dedito como un dedito mire el dedito de gordo un dedito de gordo capetillo su manita el este así miren cortitito cortitito y blanco y los otros morenos viste entonces bueno ya revisé la foto resulta que es fotomontaje por eso le sale ese dedito y tú ya no bueno tú ya en el éxtasis total digo yo creo que no pelo sea de tener así más o menos pero lo demás pues no no creo pero bueno como quiera como quiera fue un placer haberte conocido eduardo capetillo a lo mejor eduardo está peor todavía además animalón tú que sabes a lo mejor por eso vive de esta 69 productora gmail.com mandando un mail eduardito tu whatsapp más rápido a ver 55 oigan bueno el caso es de que hablando de los timbiriches te acuerdas que la semana pasada la estatal ya fue una entrega de premios a los latín granja que llegó de último momento que porque dicen que que iba a llegar su vuelo tarde a las vegas y entonces a nivel cancelada a los premios pero de últimas ya pudo ir y entonces que agarró un vestido casual no que que dijo pues ya no no venía plan no venía preparada pero no llevaba zapatillas que le combinarán con ese vestido le hubiera pedido a las de mayer cuáles las de sergio mayer las de que usa sus zapatitos de los de viejita no que crees quizá tal ya no lo viste en sus fotos no el vestido negro así normal un bonito normal es que no creo que tenga ropa fea normal y pues sí sí porque también tiene muy mal gustito y ahorita ya la han ido hablando no le dijo que era vulgar era corriente y tal vez y no totalmente pero el otro viejo también que le bueno y el otro también no era muy chulo para vestir verdad bueno el caso es de que éste ya agarra el vestido ese bueno dice pues ahí traigo uno esta vez a que me lo creo que no está tan mal ya pero que zapatos me pongo que zapatos no no ninguno me combina no que no que el raso que no sé que que brillos que azul rosa a todos los colores menos el que necesitaba y resulta que lo único que le combinaba con los colores del vestido que era de cuenta negro como con con piedritas como cafecitas y aparte traía como no unas marcas grises y resulta que lo único que traía justamente ese tipo de colores eran unas botas vaqueras de esas que llegan así arribita como si trajeras este calcetubos como las que usaban la mora a la mexicana ándale como de esas de hecho eran creo de la mora a la mexicana que las iba a donar para una se iba a cambiar la media suela yo creo ya para nosotros luego a destacarle las quemadas a la otra es que es que dicen que un clavo se le salía se le andaba atorando ahí en el aeropuerto pero a la media serán horas hasta eso no necesitaba todavía la suela completa no pero es mejor que te la pongan porque luego se te empieza a desgastar y luego tienes que mandarle a poner puntas entonces bueno que que ya ves que ya es atrevida y dijo ay pues éstas me combinan pues así me voy de de vestido con bateras no en rubí de los 15 años salió así en un vestido de 15 años con botas vaqueras dijo pues así me voy y entonces así se fue y aquí en la cabeza también como no alcanzaron a peinar la normal hicieron hay unos rulitos y aquí que le empiezan a poner unos pasadores que tenían jugo voz armán y no sé qué cosas raras no muy feo pero bueno así fue tarea casi de que llegan los latín grano y ya que le empiezan a entrevistar y la ven que les dicen el outfit y ya se voltea y toman fotos y todo pues nunca falta la que anda de madre ardiendo viendo quién le dio el vestido que este de qué marca cuánto cuesta y no sé qué la fregada y que le hacen las cuentas que los pasadores 53 mil pesos oye pues de que eso no yo los que me compro la cajita verde está que son de los de la cuenta de la que trae la de cabello chinito de lo cual es de la pelotin cuesta en el 17 la cajita y vienen en rubio en negro y en dorado y trae 100 y trae 100 y del tamaño chico mediano y grande por si te pones pero con grandes que parece que te estás metiendo un tenedor no así completo bueno ya ya 53 mil bueno que el vestido que estaba ciento y tantos mil pesos que las botas que estaban 70 y tantos bueno el caso es de que le hicieron la cuenta de los trapos esos que traía tal ya desde los pasadores hasta en las botas esas con su media suela ahora la productora ya se fue de hocico ahí está vieja ni en puente ni porque ya se fue a comprar chanclas y una cita de ruedas pero no quiere andar con el bastón le dice pero ah no porque le dice vanidosa necia se fue de hocico aquí al lado de nosotros vieja boba le dice uno tu bastoncito ay no yo te estoy mucha bala así se le ve no si se le ve a doña dulce canteco bueno el caso es de que talla traía 225 mil pesos y eso que fue casual o sea no era algo preparado casual no imagínate uno cuando sale de casual hasta una ciudad y eso cuesta en mi casa a tu playera está como ahí está de cuidado no pedeja ya tiene bolitas cuando no tiene volver a la veremos en cuanto no tiene bolitas tiene bolotas ahorita nos dan 27 barros por esta parte vea que huele no ya ese aroma ya no se le queda ni con clarasol pero tu pantalón ya deslavado qué color era original original rojo que era y ya es verde y sus tenis de medio uso no y aparte piratitas porque nunca te he visto uno nike original estos no nunca pilipe esos que marcas son a ver dime la marca te voy a decir para que me mandes a mi no me mandes levantando calcetitas de bobes ay no trae de vaca qué horror ahora porque andas de vaca cuánto creen que iba a ser el outfit de esta cosa aquí están mis calcetitas con hongos sin hongos sin hongos sin hongos ahora va con honguda ve tus chicas que marcas son mi marca a mi me gustan mis calcetitas imagínense ahorita te voy a sacar la hongos subres aquí dice mira ah tiene la flechita de nike ay si la flechita chueca ya no es original vean como usa pirata fíjense los tenis esos de 210 las calcetas de 23 no son de 5 ah si esos son de 5 ah no porque este es del modelo reciente 10 si si mira pirata pero en vanguardia 210 el pantalón este viejito no ese ya no lo venden ni siquiera 60 en la de la de la paca 270 y la playera ve ni trescientos baros trae el filipo y el calzón en cuanto lo ponemos ya lo cerramos entre otros vientos italia 225 mil lo más caro que traigo son mis lentes creo no y eso también eso también son baratitos y baratitos y lo más caro es tu corte de cabello tan moderno que traes no el reguetonero se ve pues mejor que se dedique a tocar porque lo que es acortar el pelo bueno entonces dices tú y cómo le hace talía para estar sacando 220 y tantos para unos trapos si tienes a ver cuánto tiene tú que tan segura hablas no 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 a ver talía ha trabajado toda su vida yo lo sé no lo tengo 40 millones de discos desde que amarillo azul así salió con el día no cantaba no voy pintando de colores tus besos pero con tu micrófono de flores hoy ya no estás aquí como aquella noche y como aquel día para que veas que yo soy chica atalía a ver te acuerdas de sudor tiene sudor en la frente no da de sangre a esa no me acuerdo sangre qué bueno que chica atalía no sólo recordar el dolor no sabes por qué llevas en la sangre ansiedad por abrazarme por regresar me sueños que no podrán ser a ver a ver no sabes que ahorita ya quién se prendió que me adueño de un personaje se nota para ti comandante en la posada voy a ser atalía cantando cantando a villancicos oigan bueno pues que pues que su fortuna asciende a 60 millones de dólares netos y será a mí se me hace muy poquito para tal ya bueno pero además están hay que considerar su carrera como cantante como empresaria que ha hecho pues quiera que no su línea de ropa esa de ya no vende sus dulces yo llegué a comprar paletitas de talía y y como productora también porque ha hecho documentales y cosas hasta una película hizo la base 60 millones poco pero en realidad la talía la fortuna de talía esa es la persona ligamos no dice y lo dice una empresa que la investigación pero dicen que en realidad la fortuna de talía está complementada con la fortuna de tom y motola oye tom y motola si fue ejecutivo muy importante de son niños y lo que quieras pero yo no me imagino que tanto 400 millones de dólares la fortuna de tom y motola es que después de que sale de pues y con razón ya tiene 19 años casada después de que salió de sony él montó su propia compañía disquera pero cuánto ganó en sony hay en su compañía disquera cuando la hizo ya la música empezó a chafear mejor pero todavía ya ni conciertos tan solo los promotores musicales de las disqueras se llevan su buen dinero ahora tú te imaginas al nivel de este señor el director 4 aparte y sabes que es que es el negocio de él que compran y venden casas y departamentos y así hay en conecto saludos al doctor que nos enseñó a pronunciar correctamente con razón no me entendían los japoneses y por hacerle caso al doctor besucón no le voy a creer nada bueno que 400 millones más 60 de cualidad darle a 460 más los intereses que del banco cada mes no más de 500 millones de dólares más más que juan gabriel si ya el chachas y deja de eso yo creo que ellos iban a heredar bien y no casi más que teniendo 500 millones de dólares en el banco que cuánto pasaría hacer en pesos como mil millones dos mil millones no hay no no 100 mil millones no o cuánto qué bueno que te hay no imagínate ya después de un millón de pesos para mí es oro entonces este 225 nueve mil millones 9 mil millones 9 mil millones que no son 500 a ver son 500 millones a ver ahí están 500 3 espérate por 18 vamos a poner las 18 ya error error que 9 billones 9 billones a ver ponle por ejemplo a ver por eso yo lo hice un millón un millón cuantos son 19 millones de pesos ahora 19 millones por 100 por 100 son mil 900 millones de pesos por 5 mil 900 son son 10 mil millones de pesos 9 mil 500 no 10 mil millones de pesos cuando los voy a pagar en mi cuenta a ver si así me odian imagínense no tengo nada imagínate yo ay déjame checar mi saldo porque me están cobrando de la de mí este y si 900 baros oye philip me están cobrando más pregúntame cuánto cuánto tienes en tu saldo es que mira si yo pago 900 de y si y me están cobrando mira cuánto es que me están cobrando a ver te voy a decir mi saldo tengo nueve mil novecientos treinta y dos millones de pesos que me van a cobrar la reconexión y por droguera cuánto me va a quedar de mil novecientos treinta y dos millones menos ciento cincuenta cuánto hay ya diserví un montón no que ahorita pero no que ahorita ahorita como perra pero me van a descontar ciento cincuenta y tengo ciento setenta y dos no me queda oye pero aparte cuando uno tiene su saldito ves que va baje y baje y baje y baje y el de ellos va a sube y sube y sube y sube no y si les quedan pues ni se dan cuenta si les quitan yo creo como tú crees que te avisan que te cobraron treinta y dos pesos como de mi aplicación esta cosa el traductor pues no no ni ni les avisan fin y cuando te cobran lo de ls grinder el del grinder fíjense el otro día pagué por ver fotos vip y dicen ahí cuarenta y siete pesos te crees que si tengo nueve mil 993 millones de pesos me van a avisar que me gasté cuarenta y dos pesos no es humillante y si lo pasemos a hablar no es que usted se gastó cinco centavos de dólar en su grinder ay no qué horror pues eso tiene la talía salió más fregona que todos los timides y deja de todos los timides de todos los artistas no bueno con razón laura zapata la hoy a la otra pobre que no puede pagar la renta de donde vive no ves que hipoteco dicen la casa la casa que era de tal y hace la ha podido no hemos contemplado que las casas que ha vendido talía por eso yo creo que entra en la caja chica no pero aparte tanto lo tal ella sigue ganando pues se sigue cantando le siguen dando regalías sigue dando y ella es compositora ella compone también exacto ay no me voy a deprimir no creo que acabé mal mi puente en el medio que dije en el buen fin ahora sí me fui de boca ya me gasté mil ochocientos veintitrés pesos cuántos mil ochocientos hay entre 24 voy a pagar a mí dime para irme preparando tus pequeñas mensualidades habrá chiquito para cientos veintitrés entre veinticuatro menos doce no fueron veinticuatro a doce son ciento son setenta y seis con setenta y seis hijo de setenta y seis pesos vas a pagar al mes se me hace que el primer pago lo voy a arreglar no sé eso no lo vi no ya desde ya ya la primera mensualidad es en diciembre ya dijeron oigan no sean gachos apuéntense para la posada porque tengo mi primer pago en enero una cooperación pues ya nos vamos muchas gracias en realidad no más queremos chismar con ustedes un ratito en este puente pero pero si es cierto de lo de lo de lo mismo de la de 500 millones de dólares una grosería de dinero no 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 busco con razón no sale y no la deja salir de su casa hay medio para que querría salir para gastármelo no mejor que siga en el banco oigan ya nos vamos muchísimas gracias gracias oigan y recuerden para la posada 69 productora arroba gmail.com va a ser el 7 de diciembre de 4 a 10 de la noche vamos a tener está quizá piñatas este ponche este cara o que voy a los tuvia iphone que voy a re ahora ya hasta le estoy pensando pero no lo bien ya no sé qué hacer es el iphone 10 x max x max o sea de los 156 gigas no crean que había en 256 no vi este que nos regalaron 512 para que más nos odien gigas gigas no crean que pesa no vaya a ser la mensualidad ya nos vamos muchas gracias los esperamos y ojalá este nos acompañen el 7 de diciembre ya quedan poquitos boletos así que bueno escriban pídanlos y ya nos vamos poniendo de acuerdo 600 pesos el boleto muchas gracias mi jorge 69 productora arroba gmail para subir algo en el philip hoy o no sí 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 al ratito vamos a subir algo este bien padre bien padre ya 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 me imagino ya nos vemos muchas gracias besitos gracias les voy a contar les voy a contar las historias sexuales de la productora adiós la cama seca la pobre va a durar va a durar de duración cinco segundos hola cómo están está seca adiós bye bye gracias va a estar muy divertido véanlo por favor gracias a todos